de ti, ya sin tus besos yo no puedo, te guideré, yo quisiera, para detectarlo, un amor y saber que me querís, sea rompería, que还有 la palabra de Dios, que telvinas, lo canta de ti, ya sin tus besos yo no puedo, te guideré, yo Eh, con el sino Cántame Oh yeah Es para allá ¡Veis, no laro! ¡Veis, eh, lo lay, lo lay! ¡Lole, lo lay, lo lay, lo lay! ¡Lole, lo lay, lo lay, lo lay! Lola y Lola y Lola